Amigos, estoy aquí en el Mercado Corona y en los puestos que están aquí por el frente aquí al lado de la calle podemos encontrar una serie de curiosidades dulces y me llamó la atención esto, miren este es este es Camote ¿Qué? Está temado a diferencia del cocido es que este suelta su propia su propia dulce y entonces que sabe riquísimo se acompaña con leche y también calabaza está riquísima y los Camotes estos estos no son tatemados estos son los Camotes estos son una especie de cocidos que ponen minoncillos en fin comparto para todos ustedes amigos Camotes aquí en el Mercado Corona comparto nuestra cultura nuestras tradiciones estos nos identifican nos une aliméntense sanamente no coman basurita no coman basurita yo me voy a comer un pedacito a ver a ver a ver a ver la reacción deja la bolsa ahí deja la bolsa ahorita me lo cobro amigo y si me lo regala pues mejor ¿no? bueno vas a ver vas a ver vas a ver que me uno no será bueno no, 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 chiquito un chico allá, allá, allá la cámara allá amigo así está bien póngame otro más grande ese está bien vamos a ver si está bueno permítame bueno va a pesar allí ¿a cómo el kilo? a 60 a 60 el kilo Guadir tienen ahí en la racha de las artillas también allá al finado erineo sembrado camotes a él le gustaba mucho también metió Daniel el cuero cuando se llamaba niño voy a probar este este está de madura está un poquito duro pero es natural está bueno no es muy dulce así está bueno ¿por qué se acompaña? leche nada más acá te puedo agregar leche de estlé encima como postre está bueno concordo para todos ustedes amigos esta tradición de camotes está temada está temada aquí está en el mercado corona de la perna de los clientes ya lo saben comparten nuestra música la cultura nuestras tradiciones ya dije ahí está ¿qué es lo que se acompaña? ¿qué es lo que se acompaña? Gracias.